Lección 2. Velocidad de tus dispositivos. Imaginemos que este hámster es tu smartphone último modelo. Muy cool. Se mueve rápido. Casi vuela. Pero te copas bajándole apps y fotos. Tu smartphone... sucumbe. Con Seguridad Total cuidas el funcionamiento de tus dispositivos para que siempre vayan a fondo. Pediseguridad Total. Todo para proteger tus dispositivos en un solo servicio.